Y bueno, vamos a brindarle un grito al supergrupazo La Pastilla, sí señor, grito 1, 2, 3, señoras y señores, señoras y señores, hoy estamos aquí en Santa Anita la Bella y el tema se llama La Cumbia del Toluco. La Pastilla, sí señor, grito 2, 3, señoras y señores, hoy estamos aquí en Santa Anita la Bella y el tema se llama La Cumbia del Toluco. La Pastilla, sí señor, grito 2, 3, señoras y señores, hoy estamos aquí en Santa Anita la Bella y el tema se llama La Cumbia del Toluco. La Cumbia del Toluco, este es para ti el Toluco. Y vamos a bailar, y vamos a gozarlo. La Mano Viva, La Mano Viva. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 la dinastía final y su cumple original nuevamente el pasillo de la pasilla en este escenario sonido yo allá el grupo de la pasilla el grupo de la pasilla nos saludamos a todos los gente del barrio a donde está la gente de Santa María sus equipos, mano arriba, mano arriba y la gente que no es de Santa la mano arriba los que no son de Santa la mano arriba, mano arriba ¡Ey! 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 ¡Ey eso! ¡Baitando sabroso! ¡Ey Hernando! ¿Queremos las formas arriba? Yo les aviso, yo les aviso ¡Esperen! En cinco, cuatro, tres, dos ¡Señor de las tumbas! ¡ jeżeli haciéndote! ¡Au! ¡Au! ¡Ha! 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 ¡Eh! ¡Qué bonito, qué bonito! Santamos la patigla Hoy estamos en casita Su amiga Lleva allá Las ellas que nos vieron crecer Que nos vieron hacer y hoy estamos presentes con el superguposo la pancilla bailando sabroso el rico show final y hasta el cielo César Vidal Sanabria hermano esto es para ti vamos a la banda llevallera la banda llevallera ¡Qué chingón, qué chingón, qué chingón! ¡Y el grito de Santana, sí señor! ¡Bien, los gritos, muchas gracias, muchas gracias! Gracias, Armandito. Por el grupo de la pasilla. Gracias. Muchas gracias, un placer, un placer estar aquí presente con un servidor. La verdad, nos sentimos alagados de que hayas estado con nosotros, Armandito. Te llevamos en el corazón. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.